Gracias, buenas noches, Susy, ciertamente con la inquietud de que el pueblo dominicano dé seguimiento a cómo se desarrolla el toque de queda precisamente y de manera específica nos encontramos en el kilómetro nueve y medio de las Américas. Aquí hay que decir que el tránsito es un tanto fluido, la cantidad de vehículos que pasan aquí es comparado con otros días, es casi normal, solo hay que decir que la mayoría de lo que pasan aquí, algunos son parados por los miembros de la DGC y la policía donde muestran los permisos para poder transitar en este espacio de toque de queda. Recordemos que cientos de dominicanos desafían la autoridad por lo que son apresados y sus vehículos retenidos por violentar esta disposición en el día de la cuarentena y en la noche el toque de queda. La ven en el carril que va hacia la capital, hay tres carros de manera continua que van ahí y de igual manera hacia la que van hacia la zona este, las provincias que componen la zona este. En este lugar específico hay un retén, las Américas hay tres carriles, dos de ellos están ocupados por los obstáculos que le pone la policía, la DGC para advertir a los conductores de que deben hacer pares. Hay que decir, me llama mucho la atención que en este espacio los vehículos que pasan lo hacen de manera muy acelerada, una velocidad que podemos decir exagerada por lo que yo advierto y llamo la atención a aquellos de que tienen la oportunidad de salir a las calles, lo que tienen la autorización que lo hagan con precaución, porque la gente anda de verdad sin control a la velocidad que realmente no es la que se debe y ya de paso se han registrado accidentes por esta circunstancia. Bueno, en estos momentos la DGC están colocadas justamente en el medio de las vías, están haciendo pares a vehículos que inmediatamente se procede a aplicar el protocolo de determinar si realmente el chofer tiene el permiso de lugar. ¿Qué es el transporte privado? Sí, de la zona franca. Ah, bueno. Ese está autorizado y lo han verificado. Bueno, hay un pequeño vehículo aquí atrás que lo han detenido. Ah, bueno, ese es un comandante, ese no se puede detener. Hay que apuntar, Susy, y se ha dado la circunstancia de que hay conductores que han presentado de manera errónea el permiso que le otorgan para transitar que corresponde al toque de queda anterior. Justamente, Susy, nos tocó ir al vertedero de duquesa que justamente anoche propusimos de que aquellos que sean apresados por violentar el toque de queda, se han llevado al vertedero para ayudar a la jornada que realizan los bomberos. Y realmente pudimos comprobar, Susy, en el vertedero que hay un gran espacio que puede caber allí los dominicanos que siguen desafiando la autoridad. Y por eso fuimos hoy a supervisar y que tú anoche, pues, me diste respaldo y está de acuerdo con esta disposición. Yo espero que tú mantengas tu posición. Sí es, Leonardo, muchísimas gracias. Yo mantengo la posición sobre todo para que aprendamos que las normas hay que cumplirlas, no solo por nosotros, sino también por el bien de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Leonardo. La responsabilidad de nuestro autocuidado incide directamente en el cuidado de los demás. Que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana. ¡Gracias!